Música Seguimos con nuestra agenda de Tech Day Panamá y llamamos a escenario a Néstor Altuve, consultor en estrategia de negocio y transformación digital quien nos hablará sobre automatización de operaciones como clave de mejora de eficiencia Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación Bueno, vamos a hablar un poco esta tarde del tema de, después de haber escuchado la necesidad del talento y la tecnología creo que hablar se complementa muy bien con esta parte de automatización de operaciones como clave para desbloquear el potencial de tu negocio Vamos a hablar de un poco esa hoja de ruta, todas, mi información básica es financiera aunque después he estado prestado el tema de estrategia, el tema digital y todas, de lo que yo converso, está muy alineado siempre con el tema estratégico Ok, entonces vamos a iniciar Bienvenidos a la conferencia Automatización de Operaciones como clave de mejora de eficiencia En 20 minutos daremos una rápida visión de este interesante tema Adelante Néstor con tu conferencia Ok, creo que se parece a mí en algo, ¿no? Bueno, perfecto, fíjense, la automatización sabemos pues en este mundo de la cuarta revolución industrial se viene hablando de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y en este momento de la quinta revolución industrial y sabemos que todo este tema hoy en día está en boga y que digamos con lo que le ha llevado a su máximo es hablar del tema de la inteligencia artificial En un entorno como el que nos estamos moviendo, pues la automatización evidentemente creo que en todas las presentaciones, durante todo lo que hemos ido viendo en el día pues es crucial, optimiza procesos, reduce costos y libera a los empleados para tareas estratégicas Eso también es algo de lo cual se ha venido insistiendo, ¿no? En el tema de que si van a desaparecer los trabajos o no van a desaparecer los trabajos ya dijeron que el trabajo iba a terminar siendo para las personas que aprendieran a utilizar la inteligencia artificial pero también las pirámides, por ejemplo, de actividades como la contabilidad, recursos humanos se van a voltear completamente Hoy en día las personas operativas están en la base de la pirámide y lo que se espera es tener una pirámide más pequeña pero totalmente invertida donde la mayoría de las personas estén haciendo temas estratégicos Y bueno, no hay ninguna duda, lo hemos visto que adoptar la automatización es clave para liderar en el mercado y asegurar el crecimiento en el futuro Entonces, bueno, como entrada, pues sabemos que y todo lo hemos venido escuchando, automatizaciones no tan recientemente, desde hace mucho tiempo evidentemente hoy en día con todos los avances que se están viendo en todas las tecnologías y todo lo que se llama transformación digital pues evidentemente vemos que es clave para cualquier organización poder adoptar procesos automatizados Esto lo conocemos bastante, es bastante común quizás es la filmina o la diapositiva esta es tan popular como la de Blockbuster en la cual hemos visto los diferentes avances pues desde la primera revolución industrial hasta el momento en el que nos encontramos ahora que evidentemente tenemos a la inteligencia artificial como la que yo llamo la reina de las tecnologías actuales Entonces, evidentemente, pues esa es parte de cómo ha venido evolucionando la automatización desde, por supuesto, la mecanización hasta todo lo que estamos viendo relacionado con el tema de la inteligencia artificial yo creo y estoy seguro que va a venir una revolución importante dentro de poco con el Internet de las cosas un reto, por cierto, para el tema de la ciberseguridad y también pues veremos realmente a qué va a llegar al punto la realidad aumentada y otras tecnologías Un poco haciendo contexto de lo que ha venido sucediendo Y bueno, ¿cómo se habilita la automatización? Ustedes también han hablado de manera importante de una cantidad de tecnologías Pues evidentemente la automatización viene habilitada por la big data pues los robots autónomos, el Internet de las cosas la computación en la nube, la ciberseguridad, la impresión 3D la realidad aumentada y todo lo que estamos viendo en este momento Pero quizás la idea de la conferencia hoy era hablar un poco más de ejemplos qué se está haciendo y lo otro importante es que no tengo ningún ejemplo específico de alguna empresa panameña que esté aquí en Panamá para no herir susceptibilidades de las personas que están allí vamos a hablar de algunos casos conocidos de automatización de empresas reconocidas a nivel global pero por ejemplo en el caso de RPA la automatización de procesos muchas empresas de las que están representadas allá afuera están haciendo unas iniciativas bien interesantes relacionadas con ese tema Entonces fíjense vamos a hablar un poco de los desafíos de los procesos manuales y yo creo que es algo evidente Lo primero que tenemos es que los procesos manuales son ineficientes son propensos a errores, a demoras lo que impacta negativamente la productividad y la satisfacción del cliente eso digamos es una evidencia por la cual la automatización pues se justifica totalmente El otro tema es la falta de escalabilidad pues por supuesto que la ejecución manual de tareas se vuelve cada vez más difícil a medida que el negocio crece y limita el desarrollo Otro como tercer desafío son los costos ok, que requieren más mano de obra en lo que aumenta pues los costos operativos y reduce la rentabilidad de las empresas y por último la dificultad para adaptarse son rígidos, son difíciles de ajustarse en un mercado que es cambiante y sobre todo una de las cosas más importantes que está sucediendo y hemos visto y que creo que poca atención se le ha puesto y que algunas industrias que son claves están siendo impactadas directamente que es el cambio generacional más del 60% de las personas que viven en este mundo son nacidas después de 1982 eso significa que en este momento personas nacidas después de los años 90 están empezando a asumir cargos gerenciales y de verdad que definitivamente en las empresas y eso está haciendo un cambio importante en las demandas de los clientes quien termina por ejemplo ahorita vimos una famosísima empresa de comunicaciones en Panamá pues acaba de desincorporar una serie de colaboradores eso tiene que ver con todo lo que está sucediendo pero mucha gente dice que es la tecnología pero están bien en la manera como están consumiendo los nuevos las nuevas personas y esto es bien importante porque tiene que ver con esa demanda yo creo que uno de los cambios más importantes se están dando por las demandas que están dando sobre todo los centenials que son esos de 30, 32 años que yo creo que no saben ni lo que es la caja esa del pigo de la caja de la televisión pero fíjense vamos a entrar entonces directamente en cuanto a los beneficios de la automatización y todos lo sabemos pues la automatización de procesos que optimización de procesos perdón elimina errores acelera tiempos de procesamiento y reduce esas tareas repetitivas pues automatizar tareas como entradas de datos gestión de inventarios atención al cliente libera a los empleados para que se concentren en tareas más complejas y estratégicas evidentemente veíamos que era un desafío en hacerlo manualmente y fíjense que con la automatización pues de operaciones podemos optimizar esos procesos por otro lado mayor productividad pues los procesos son más eficientes permiten a las empresas producir más bienes o servicios y también reduce los tiempos de entrega y mejora la calidad de producto y servicio y como tercer beneficio también tenemos la reducción de costos la automatización reduce la necesidad de mano de obra yo que entiendo y bueno ya voy a hablar un poquito de eso que pues disminuye los costos operativos y reduce los errores que minimiza las pérdidas y la recompra hay esa digamos esa discusión que la tecnología le está quitando el trabajo a la gente fíjense que los países que son que son ahorita referencias digitalmente transformados como los países escandinavos por ejemplo estonia no es que no es que hay desempleo hay falta de las personas que sepan realmente hacer las las actividades que tienen que ver con la tecnología ok bueno fíjense aquí vamos a empezar a hablar de una serie de ejemplos por ejemplo el caso de amazon como automatiza sus operaciones ha implementado automatización en sus centros de distribución pues eso los hemos visto todos creo que es bastante común o a través de uso de unos robots llamados kiva para mover productos dentro de los almacenes y el resultado y lo más importante de esa automatización de operación es que es un aumento significativo en su eficiencia operativa reduce los tiempos de procesamiento y mejora la precisión de los pedidos otro caso también bastante popular conocido es el de Siemens que también me encanta lo utilizo bastante en mis clases ha adoptado automatización de procesos en manufactura y ha implementado sistemas de automatización industrial y robótica avanzada realmente aquellos que les gusta el tema les recomiendo que entren a las páginas de Siemens y ahí van a conseguir en YouTube van a conseguir unos videos interesantísimos de cómo lo están haciendo y el resultado es la reducción de costos de producción aumento en la calidad de los productos y mayor flexibilidad en la línea de producción entonces es como segundo caso bien interesante también de una empresa conocida por todos a nivel global ok la tercera empresa que traemos que todos conocemos Netflix ok utiliza automatización para gestionar la infraestructura de tecnología hemos hablado se había hablado mucho en Netflix para el tema de la automatización de todo lo que era la gestión del cliente un poco anticiparse a los gustos del cliente sin embargo también utilizan automatización para gestionar su infraestructura de tecnología ok usan herramientas de automatización para el despliegue y gestión de servidores y aplicaciones y mejora la disponibilidad y el rendimiento del servicio reducción de tiempos de inactividad y optimización de recursos otro caso que también les traigo hoy es el caso de Sara que todos conocemos especialmente las damas ok ha implementado automatización en su cadena de suministro este caso se publica bastante y se habla bastante en la parte académica se habla bastante del tema de Sara y cómo utilizan estos sistemas automatizados para gestionar los inventarios y la distribución y evidentemente reducen los tiempos de entrega mejorando la gestión de inventarios y el aumento de la satisfacción del cliente un caso bastante conocido además durante la pandemia hicieron cosas interesantísimas alrededor de automatización de ciertas actividades para poder aprovechar para poder de alguna manera trabajar durante lo que fue la pandemia y por último caso tenemos el caso también que es bastante popular y bien conocido el tema de General Electric que ha adoptado automatización de operaciones de mantenimiento y esta es una de las áreas donde hemos visto aquí en Panamá Centroamérica conozco de empresas que han utilizado la automatización para sus operaciones de mantenimiento ok básicamente para temas predictivos con sensores para análisis de datos y el resultado ha sido esa reducción de costos de mantenimiento mejora de la eficiencia operativa y aumento en la vida útil de los equipos aquí reitero aquí en Panamá y en la región se ve mucho este tipo de uso ok por supuesto que hay muchísimos otros y reitero que sé que hay casos en Panamá pero bueno traen unos casos muchos más globales el otro que aquí sí es un tema que se está abordando desde hace mucho tiempo que es el uso de la RPA o la robotización de procesos automatizados y fíjense ustedes todos los elementos por los cuales se están usando procesos periódicos normativa de encuesta análisis procesos repetitivos tramitación interacción entre apps testing conversión de datos y lo interesante fíjense ustedes todas las aplicaciones y una de las cosas que tiene RPA como automatización de operaciones es que ha sido de alguna manera buena para aquellas áreas que uno pensaba que tradicionalmente no iban a estar incorporadas en la transformación digital de las empresas que son las áreas de back office y resulta ser que las varias back office como recursos humanos como finanzas tienen su propia transformación digital dentro de la empresa entonces fíjense aquí como recursos humanos entre otras no significa que no haya muchísimo más en Panamá hay muy buenas empresas que dan el servicio de automatización de procesos de robóticos fíjense para recursos humanos todo lo que es onboarding de empleados planillas bueno solicitudes de vacaciones en finanzas fíjense todo lo que tiene que ver con cuentas por pagar por cobrar servicio al cliente también procesamiento de solicitudes actualización de informe de clientes generación de respuesta automática quizá esta ya la conversamos un poco con los ejemplos anteriores igual aquí pues en el caso de infraestructura e IT gestión de procesos gestión de accesos y permisos monitoreo de sistemas actualización de software fíjense marketing ok se está utilizando la automatización para segmentación de audiencia gestión de campaña y gestión de contenido ventas procesos de órdenes de compra generación de propuestas comerciales seguimiento de oportunidades y en el tema de compliance también pues todo el tema de cumplimiento normativo gestión de riesgo y conformidad con la normativa financiera aquí lo interesante es eso que a veces cuando estamos hablando de transformación digital y estamos hablando de automatización de procesos lo que nos imaginamos es una empresa manufacturera entendiendo eso como proceso cuando evidentemente estamos teniendo también una serie de beneficios de la automatización en las áreas de back office y esto es bien importante y yo creo que esto ha venido mejorando cuando hablamos hace 8 o 10 años de transformación digital siempre hablamos del front office de las ventas del proceso productivo de todo lo que tenía que ver con el cliente y hoy en día pues no podemos hablar y por eso que yo le cambié el nombre el apellido de la transformación digital ya yo no la llamo así yo la llamo transformación integral porque es parte de toda la organización llegó y es parte de una nueva estrategia de las organizaciones que está de alguna manera apalancada en el tema de la tecnología ok vamos avanzando fíjense rápido aquí más más académico bueno cómo identificar esos procesos maduros para la automatización pues analizamos los flujos de trabajo ok identificamos esos procesos que son repetitivos evaluamos el impacto y priorizamos los procesos como en cualquier análisis estratégico que se hace pues definitivamente esto los recursos son limitados y de verdad que debemos entonces empezar por aquella parte donde necesitemos priorizar mejor el proceso que queramos automatizar ok igual esto creo que lo van a compartir y no tengo ningún problema ok y bueno y después venimos entonces a seleccionar las diferentes tecnologías ok pues aquí está entre otras pues todo lo que tiene que ver el RPA ya hablamos de ella inteligencia artificial creo que prácticamente hoy en día es como preguntarla ahora ya sabemos de todo el mundo está hablando del tema de inteligencia artificial el tema de machine learning para identificar esos patrones y bueno la nube también como elemento transversal y que para mí tanto la nube como el big data e inclusive la ciberseguridad para mí son tendencias que ya no son tendencias es algo que tiene que estar obligado dentro de las organizaciones y eso es una eso es una recomendación si sus organizaciones no tienen elementos de análisis y volúmenes de datos este tema de la nube y un espacio para la ciberseguridad pues háganlo porque prácticamente es tendencia que no es tendencia eso me recuerda rápidamente cuando yo estudiaba administración y contadoría que veíamos una materia que se llamaba contabilidad computarizada hoy en día eso es una obviedad la contabilidad computarizada soy viejo pero bueno entonces eso también es importante y esas tres tecnologías y la inteligencia artificial está entrando dentro de eso pero todavía le falta ok bueno aquí si vamos entonces si la parte estratégica pues como pues implementar la automatización pues planificamos el diseño hacemos las pruebas y validación capacitamos y hacemos monitoreo y mantenimiento digamos que esto también como el desarrollo estratégico de un plan de manera rápida de como pues hacemos nosotros recomendamos desde el punto de vista de consultoría de manera muy general hacer aplicar el tema de la automatización en las empresas y bueno lo que no se mide no se mejora y fíjense que aquí digamos hay cuatro hay muchísimos más indicadores pero evidentemente estos son los que muchas veces son los que por la cual se miden los mayores impactos el tiempo de procesamiento ok la reducción de los tiempos de entrega la tasa de errores los costos operativos y la satisfacción del cliente digamos que son los cuatro indicadores por excelencia por las cuales estamos midiendo realmente si una automatización de algún negocio está siendo exitosa dependiendo del negocio puede haber muchas más no y pero es una guía para tenerla allí y lo importante como todo proyecto hay que medirlo para poder ver si podemos si estamos teniendo los beneficios que estamos buscando ok y fíjense bueno ya con esto cierro cómo sostener la la automatización y la mejora continua de la automatización pues seguimiento constante el rendimiento de la automatización para seguir identificar áreas para identificar áreas de mejora análisis de datos ahora hoy en día estamos hablando del mundo de los datos pues definitivamente tenemos que estar allí y ver vigilar cuáles son esos patrones y cómo podemos optimizar la automatización la retroalimentación pues saber qué piensan los colaboradores y los clientes para mejorar esa experiencia de la automatización ahorita que estamos en ese proceso de transición es bien importante que eso se haga y saber qué es lo que piensan nuestros colaboradores y nuestros clientes de esos procesos que estamos automatizando sobre todo aquellos que tradicionalmente la gente está un poco renuente del uso de chatbot del uso de cosas para poder contactar principalmente clientes y bueno el mantenimiento y las actualizaciones esto uno no termina de llegar a su casa con la caja de la laptop y no la ha terminado de sacar y ya está desactualizada es exactamente igual aquí aquí pues tenemos que estar pendientes de todas las actualizaciones y cuando siempre le preguntan uno bueno pero cuando termina el proceso de transformación bueno en este momento pareciera que no va a terminar nunca porque siempre vamos a tener que estar cambiando ya lo decían inclusive en el panel anterior en cuanto a lo que era la el tema de la formación y el tema de hoy se aprende algo y a los seis meses hay algo nuevo bueno ya con esto cierro ahí les dejo mi mi contacto este es el el QR del evento y de verdad bueno estoy a sus órdenes para cualquier duda consulta muchísimas gracias Néstor gracias por la presentación chau chau Gracias por ver el video.